No sé si soñaba, no sé si dormía, ahora he despertado, quiero que haya un cambio, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, Julio Presidente, reclama lo justo, denuncia al corrupto, porque en Melilla todo cambiaría, ya llega el gran cambio. Que necesitamos, que se acabe el miedo, JPPL, celebra la vida, celebra la vida, la hora del cambio, que todo termina, celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Y si alguien te engaña, al pedir tu apoyo, recuerda el pasado, abraza el futuro. No dejes que caigan, tus sueños al suelo, que mientras más luchas, más cerca está el cambio. Grita contra el odio, contra la mentira, la trama termina, y la ley se aplica. ¡Celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida, la hora del cambio, que todo te brinda! ¡Celebra la vida, celebra la vida, queremos un cambio! ¡Ce-laouch! ¡Volta a TVL! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Gracias!